...en nuestra comunidad, no solo en los barómetros, también en los sismómetros. En concreto, en uno ubicado en el Laboratorio Subterráneo de Canfrán, mismo centro que además conocíamos aquí en esta es mi tierra ayer. Para interesarnos sobre ello, nos atiende Jordi Díaz, sismólogo del CSIC. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Jordi, ¿qué es lo que han detectado exactamente estos sismómetros? Bien, pues lo que detecta es un poco lo que comentabas. Entonces, la onda de presión generada por esta explosión tan enorme en Tonga, al viajar alrededor del planeta, igual como, digamos, provoca estos pequeños, estas variaciones del nivel del mar que se han visto en Baleares, que se han visto en Valencia, que se han visto en distintos sitios del planeta, también provoca una cierta deformación del suelo, de lo que es la Tierra, y que aunque es muy pequeña, puede ser detectada por los sensores sísmicos. Como el que tenemos ubicado aquí en el laboratorio subterráneo de Canfrán. Se ha detectado en muchas partes del mundo, pero desde luego sorprende, ¿no?, por la distancia a la que nos encontramos desde este punto del Pacífico. Pero es que se estima una energía liberada, según la NASA, de 10 megatones, que son 500 veces mayor que esa bomba de Hiroshima. Sí, realmente resulta difícil hacerse a la idea de qué estamos hablando, pero es realmente un desvento de un carácter completamente excepcional. Y lo que es sorprendente no es solo que se registre que deforme el suelo al llegar aquí, sino que podemos ver en los datos cómo lo vuelve a hacer después de dar dos y hasta tres vueltas a la Tierra. ¿Cuánto tiempo, más o menos, tardó en detectarse la primera desde que se produjo esa erupción? ¿Cuándo empezaron a reflejar los sismómetros, esas variaciones? Sí. Estas ondas viajan aproximadamente a la velocidad de sonido en las capas altas de la atmósfera, esto es, vienen a ser unos 1.100 kilómetros por hora, con lo cual tardan entre 15 y 16 horas en llegar desde Tonga hasta aquí, y luego tardan aproximadamente 36 horas más en dar una vuelta a la Tierra, en circunvalar la Tierra cada vez. Pero lo cierto, Jordi, es que este sismógrafo ubicado en ese laboratorio subterráneo de Camp Frank no solo registra este tipo de variaciones, además de terremotos, también incluso podéis llegar a estudiar muchas otras cosas, ¿verdad? Sí. De hecho, aunque los sismómetros están pensados fundamentalmente para eso, para registrar terremotos y permiten localizarlos, permiten hacer estudios de riesgo, etc., de hecho, lo que registran es cómo vibra el suelo por diferentes causas. Y de esta manera, lo que antes, digamos, no prestábamos atención, ahora sí se le dedica atención y permiten utilizar los datos para fines, en principio, bastante ajenos a lo que es la sismología. Pues, por ejemplo, en Camp Frank hemos publicado artículos analizando el ritmo de deshielo en el valle del Aragón, porque el río Aragón sube y baja de caudal, y esto produce más o menos vibraciones que se detectan en nuestro sismómetro. En estaciones que tenemos en Barcelona hemos seguido, o en otras ciudades, pero se ha podido seguir en detalle las variaciones de un movimiento de la gente durante los confinamientos del COVID. En fin, hay muchos ejemplos de cosas que, aunque al principio no lo parezcan, generan vibraciones del suelo y, por tanto, pueden ser detectadas por este tipo de instrumentos. ¡Qué curioso! Bueno, Jordi, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a vosotros por vuestro interés. Bueno, ya.